Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com Acá, bueno, he retomado la filmación nuevamente después de un problema que tuve en una rodilla que fui operada pero ya estamos en carrera de vuelta así que, bueno, esto se los cuento a modo personal nomás pero por eso es que no estaba filmando en todos estos días Bueno, y acá tengo el gusto de presentarles un caballo alazán de 1.52 de alzada un caballo hecho, ya tiene 14, 15 años pero un caballo que está en perfecto estado que lo recomiendo para paseo, para desfile para un andar tranquilo, para que lo disfruten porque es un caballo que siempre ha sido muy noble muy completo para todo tipo de trabajo de poncho, de lazo y que se da con todas las garantías de mansedumbre caballo entrepesado, cruza con cuarto de milla un hermoso, hermoso animal que se encuentra en Bransen provincia de Buenos Aires que lo recomiendo para gente principiante para gente que no sepa es el caballo ideal porque se va a adaptar a la exigencia del jinete lo pueden andar chicos o gente que no tenga experiencia caballo que si lo cuidan tienen caballo para 8 o 10 años más tranquilamente a modo informativo pero tengo una yegua que está tiene 27 años, va a cumplir este año y está en perfecto estado por eso que todo depende del cuidado que le den este caballo está muy bien cuidado y es un caballo que se presta para lo que lo quieran porque es manso y funcional pero es manso escuela para gente que no sabe conoce la zona urbana conoce las cerraduras, la manta, la ración un caballo muy tranquilo y si lo necesitan es un caballo que les responde a todo muy lindo ejemplar les recomiendo que miren todo el video hasta el final y eso que el caballo se nota que está un poco intranquilo por la cantidad de mosquitos que hay hoy es infernal pero bueno, les recomiendo que lo miren bien a todo el video un caballo que es para que lo disfruten que no tenemos nada que tengamos que remarcar un ejemplar hermoso con una suma de condiciones importantísimo este caballo si tuviese fíjense los mosquitos ven lo que les digo este caballo si tuviese 6 años hoy vale un millón y medio de pesos para que se den una idea el precio es acorde a la edad porque ya es un caballo hecho pero para la gente principiante es lo que yo recomiendo un caballo de estas características porque sabemos que es un caballo que no nos va a hacer quedar mal que no va a salir nunca con nada raro que lo pueden andar con la frecuencia de una vez a la semana o una vez por mes que el caballo va a salir siempre de la misma manera por eso es que es un caballo escuela netamente escuela no está desmarlado y bueno, se los voy a mostrar bien con todos los detalles y lo pueden venir a probar cuando quieran un hermoso, hermoso ejemplar que este estado corporal lo tiene estando a campo natural imagínense si lo tienen con ración o con una mantita en el invierno un caballo que es mantenido de fácil mantenimiento y que conoce bien la zona urbana ¿desfilar lo ha desfilado? sí sí, seguro así que bien les recomiendo entonces que miren todo el video hasta el final este caballo también es gente de mi total confianza ahí, sí, sí meta nomás ahí lo vamos a ensillar un caballo que conoce la zona urbana que tiene la vacuna de encéfalo que lo vamos a apuntar para alguien que lo cuide es un caballo que si lo cuidan tienen caballo para rato todavía todo depende del cuidado que le den mansito para para ensillarlo lo pueden dar una persona que no tenga experiencia tranquilamente con todas las garantías de mansedumbre bueno, los mosquitos es descomunal los mosquitos como están cincha de lona a cinco dedos del sobaco este detalle siempre tenganlo en cuenta en este caso se va a ensillar con un recado tradicional de nuestra zona de basto y encimera este caballo nunca se anduvo con montura lo pueden andar en pelo con un cuerito y un cinchón tranquilamente siempre las hinchas tengan en cuenta que no va a las hinchas a la media panza siempre va a esta ubicación todo esto lo explico como el caballo está apuntado para gente principiante gente que tiene poca experiencia siempre tengan en cuenta estos detalles ay, terrible los mosquitos que hay y eso que hasta le pusimos repelente recién para que esté un poco más tranquilo pobre lo van a dar un nene también ¿cuántos años tenés vos? ocho ocho pero muy bien qué lindo este caballo alazán tiene uno cincuenta de alzada caballo entrepesado con cuarto de milla hermoso hermoso animal caballo manso manso garantido alazán calzado de cuatro este caballo la cola tenía la cola hasta el piso pero se la comieron tuvieron un percance y se la comieron los terneros está de marlo entero no está desmarlado caballo super super manso a ver vamos a mostrar acá el marlo caballo de muy buena cola ahí está ven de marlo entero ahí está está errado mansito para arreglarlo para errarlo para subir al carro manso para todo caballo que es el crédito acá del hombre ahí mostramos el lomo acá tiene un pequeño eso capaz que por las moscas se le ha hecho ahí un peloncito espéreme sanito super manso de patas acá tiene una pequeña fuera fuera acá tiene una pequeña vejiga que esto es normal porque es un caballo que tiene 15 años normal de la edad pero no le afecta en nada en lo funcional mansito para arreglarlo mansito de orejas caballo de un físico tremendo correcto de aplomos sanito de manos vamos a mostrar los dientes ¿me ayudas? ahí está sanito de ojos también ahí está ahí mostramos los dientes caballo que tiene ahí está la lengua sanita bien y la verdad que por los dientes pareciera que tuviese menos pero acá el hombre me dice que tiene 15 ven que está recién marcándose la B corta pero es caballo que nació acá así que lo conocen bien de toda la vida este caballo es para paseo para que lo disfruten él se ve que a ver sabemos que la gente de campo sabe bien que un caballo que llega en este estado es porque el caballo fue bueno porque si no por ahí muchas veces quedan en el camino o los terminan mandando al frigorífico en este caso un caballo que fue siempre tratado de muy buena manera un caballo noble y súper súper manso que sabe trabajar en los corrales que el trabajo lo conoce todo de poncho de lazo garantido de todos lados pero bueno ahora la idea es que la persona que lo compre lo pueda cuidar y lo disfrute como un caballo escuela porque se da con todas todas las garantías de mansedumbre lo va a andar Benjamín también que tiene ocho años ahí está un frenito con el que él está acostumbrado a andar un frenito coscojero tradicional de pata mediana unos tres dedos de pata caballo que no tiene ninguna resistencia para nada este caballo es para disfrutarlo que lo cuiden y que lo disfruten que lo pueden andar una vez a la semana una vez al mes que no va a salir con nada raro por eso es que lo recomendamos para gente principiante gente grande que por ahí tiene dificultades en la montada por ejemplo o que no saben y necesitan un caballo escuela bueno esta es la oportunidad cuesta conseguir caballos así lindos y tan mansos como este ven que el caballo lo pueden montar y el caballo espera la orden para poder para mover caballo de fácil manejo de rienda livianita coscojero bien presentado con un muy buen lindo recadito bien prolijo bien ahí estamos este caballo no hay que andar haciéndole reconocimiento de cincha ni nada porque es totalmente garantido para la cincha ahí lo va a montar su dueño quiere sacarlo acá para caballo manso recontra manso que se va a adaptar a la exigencia del jinete de muy buena rienda de fácil manejo ven que el caballo responde a todo tipo de exigencia caballo paseandero de lindo andar cómodo ahí está ven ahí lo va trabajando un poquito en ocho como para que vean los movimientos que tiene como retrocede ahí está bien ahora lo vamos a mostrar con sus marchas ahí lo vamos a llevar al tranco a rienda suelta para que vean que el caballo tiene el tranco bien marcado si alguien lo quiere andar al tranco despacito el caballo va a andar perfectamente ven que tiene un tranco cómodo liberal es bien tranqueador y a rienda livianita a rienda floja ven a rienda suelta siempre las riendas parejas cuando hablamos de gente principiante tengan en cuenta ese detalle si el caballo entiende la orden bien ahora lo vamos a mostrar un poquito al trote como para que vean bien las tres marchas un trotecito es tremendo la invasión de mosquitos que hay pobre caballo y va y pobre de nosotros también nosotros tenemos repelente también pero es impresionante los mosquitos que hay ven trotecito cómodo que se pueden lucir en un desfile un hermoso hermoso caballo y este caballo está a campo natural no está encerrado con tración es un caballo que está a campo natural muy bien ahora vamos con un galopito ida y vuelta así mostramos bien eso en galope cómodo ahí está vamos de vuelta para acá es un caballo que quiero mostrar bien todas las marchas pero lo apunto para que lo disfruten que lo cuiden y que lo puedan mantener de esta manera porque es un caballo muy muy noble ahí estamos bien y ven que si lo sujetan el caballo no es que se pone nervioso ni nada súper súper tranquilo y eso que está nervioso por los mosquitos pobre se los quiero mostrar porque claro donde andamos ven lo que es de mosquitos es pero nube impresionante por eso que el caballo está un poco nervioso porque está es impresionante los mosquitos los muestro para que vean que uno no mira lo que es mira lo que es la panza impresionante bien pero así es el campo así es la naturaleza no hay mosquitos y pasto digo yo así que esto es lo que nos gusta a nosotros lo podemos si si tal cual caballo que lo pueden tener atado que está acostumbrado a todo muy muy manso de poncho de lazo pero como es un caballo que lo apunto para paseo ni me gasto en mostrar todo eso porque lo que quiero es que lo compre alguien que lo cuide y que lo pueda seguir disfrutando vamos a sacar esos mosquitos gordo bueno ya ahora te vamos a soltar ahí está después de desencillarlo un baño así se revuelca pobre muy bien bueno ojalá que lo puedan disfrutar así se revuelca